Bueno, ya saludamos a continuación al comisario principal Sergio Ferreira, desde la zona de Tempia, por donde se produjo un enfrentamiento entre uniformados y nativos. El motivo, comisario, sería una aparente intención de estos nativos de invadir una finca. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días, Tudit y Alexis, y a toda la audiencia. Bueno, comisario, el relato de lo que ocurría ayer, ¿llegan los intervinientes y ya rápidamente responden los nativos o cómo se produce este enfrentamiento, comisario? Bueno, hay que aclarar un poco que no son nativos, son campesinos autodenominados sin tierra, quienes mantuvo el enfrentamiento del personal policial el día de ayer a las 15 horas. Bueno, ¿ustedes tenían la información, comisario, que ellos querían invadir esta finca? No, no. Esta finca, en fecha 28 de junio, ha sido, digamos, desalojado con personal policial y el agente fiscal Rita Prieto. Y contaba con un amparo constitucional en donde el juez disponía que la prohibición del ingreso de personas extrañas al inmueble, y en ese ministerio estaba el personal policial comisionado en el lugar, personal trajeo y personal de la APER. Y estas personas el día de ayer atropellaron el puesto policial en donde estaban apostados el personal policial atacando con balines de hierro, balitas de cristal, armas, petardos, estruendo 12x1, conocida como 12x1, en donde el personal tuvo que reaccionar tratando de impedir la invasión del inmueble, situación que no pudo ser, en razón que esta persona estaba como 150 a 200 en castigar. En esas circunstancias sufrieron nueve suficiales lesiones en distintas partes del cuerpo con balines de hierro, ruleman y tuercas que lanzaban los campesinos con onditas. Comisario, vemos rastros de los proyectiles utilizados. Vemos los cartuchos de los balines de goma, pero también vemos otros proyectiles que nos llaman la atención en las fotografías. ¿Estas personas pudieron haber utilizado armas de fuego? No se descarta, estamos guardando la presencia del personal de criminalística para levantar las evidencias y ver el informe correspondiente, porque el carro blindado utilizado por el personal de la APER tiene impactos que podrían tratarse de armas de fuego. Entonces, comisario, según el reporte y según entendí, me confirmas o me corregís vos, en junio pasado ellos ya habían intentado la invasión a esta propiedad. ¿Ya procedieron ustedes a una intervención en represalia? ¿Eso ellos van y atacan la base y tratan otra vez de invadir en la jornada de ayer? No, no, no. Hay que intentar. Ellos invadieron esa propiedad. Ingresaron, se apostaron a unos 50 metros del acceso principal dentro de la propiedad. Nosotros estuvimos dialogando con ellos en dos oportunidades, culminándolos a que se retiren pacíficamente y sigan con sus reclamos, pero fuera de la propiedad. Estuvimos con la gente fiscal Rita Pietro en dos oportunidades y climándolos a que se retiren. En vista de que en las dos oportunidades tuvimos resultados positivos, digamos, el 28 de junio se revisó el desalojo. ¿Y lograron el despeje, comisario, ayer? Ayer, no, no, no. Como les dije, estaban superadas la cantidad de personal policial por estas personas. Resumimos que han recibido algún apoyo de otros lugares, de otras federaciones, para aumentar la cantidad. Porque estas personas son lugareñas, ellos se manejaban entre 50 a 80 personas. Hay desconocidos, hay desconocidos, comisarios, gente que nada tiene que ver con la comunidad, que se sumó a la protesta, a la invasión, entre comillas. Que vinieron de apoyo, así es. Entonces, sigue tensa allí la situación, comisario, en la zona. Bueno, yo estoy con una dotación policial en el lugar, en razón de que se recibió la información que podrían avanzar hacia el casco principal del inmueble, en donde se encuentran implementos agrícolas. Y bueno, para evitar cualquier tipo de desastre mayor, digamos, estamos acá. También estamos aguardando la presencia de la gente del Ministerio Público para nuevamente dialogar con esta gente a ver a qué término llegamos. Hoy puede intentar materializarse nuevamente el desalojo, comisario, o el ambiente no está para ese procedimiento, o deben reforzar, o ya reforzado. Usted no dice que tiene una dotación. Ayer se vieron superados. Hoy puede darse otro episodio. ¿Cuál es la situación con respecto a ese otro episodio que pueda plantearse? Y puede darse un episodio, perdón, si esta gente avanzan hacia el casco principal y quieran tomar, ¿verdad? Podría darse, pero para que la Policía Nacional avance y vaya a desalojarlos, no. Eso debe ser planificado para la ejecución con los agentes fiscales, con gente del Ministerio Público. Pero, como les digo, estamos aguardando la presencia del Ministerio, gente del Ministerio Público para ir a ver la situación, hablar con los principales dirigentes de esta gente. Comisario, por último, ¿cómo están los policías que resultaron heridos? Bueno, ellos recibieron la atención médica en el Hospital Lucero, acá de Raúl Arceño Oviedo, y no quedaron internados, como más bien son lesiones contusas las que recibieron. Bueno, comisario Sergio Ferreira, muchísimas gracias por tu tiempo y por los detalles.